¿Qué onda? ¡Wey, apúrale! ¡Ya vamos a empezar el podcast! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Apúrale, güey! ¡Que ya vamos a empezar el podcast! ¡Ya vamos a empezar! ¿Ya empezaron? ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Aquí andamos. Ya regresamos con el Pocho y el Paisa. Tenemos News Setup. Tenemos tres cámaras ya, güey. ¡Ya tenemos tres cámaras, güey! ¡Ahora sí hay feria, güey! Con todo lo que nos han aportado ustedes, con... Con tu dinero de... Con su lana que nos ponen en Facebook. Sí, güey. Su lana de Facebook. Ya tenemos más set-up. Todo el dinero que nos mandaron en Venmo, güey. Toda esa madre, güey. Ahora ya vamos a... ¡Ayuda! Espera, si vamos del segundo... Este es el tercer episodio. No me acuerdo. ¿Tercer? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Pero aquí andamos en San José. Ya regresamos a... El Pocho y el Paisa. El Pocho y el Paisa. Dice la otra señora, el Pocho es uno que no sabe hablar inglés bien, y el Paisa es uno que es bien ilegal, ¿no? Dije, sí. ¿Y qué crees, señora? ¿Qué crees? Tenemos todo. No mames. No sé si... Yo creo que se va a mirar mejor con las tres cámaras. Es poquito más jale, güey. Poquito más, nomás. Sí. Pero creo que lo puedo hacer, güey. Sí, güey. Pues más te vale, güey, porque... Seguimos moviendo los micrófonos porque no sé qué... Pero creo que a lo mejor movemos los asientos más para acá la otra vez. No sé, se mira bien, güey. O aquí. Desde todo el mundo tenemos que hablar allá, güey. Pero... ¿Cómo estás, güey? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Cómo te fue esta semana? Me fue bien, güey. Andaba en Fresno hace como dos semanas, güey. Que te fue muy chingón, por cierto, güey. Shout out to Central Valley Comedy, güey. Full Circle Brewery. Pinches shows perrón que tiras, güey. Si están en Fresno y miran que van a tener un show allí. Les recomiendo que vayan, güey. Si hablan inglés. No sé si van a hablar... No, y aunque no hablen, pues... Aunque no hables inglés, güey. Todo el mundo remata en español, güey. Sí, vete a tomar unas pinches cervezas para que te pongas en pedo a la verga. Pinches IPS. No ocupan mucho vocabulario para ir a chupar. ¿Tienen... ¿En México tienen cervezas así? ¿IPAs? Sí. ¿O tienen marca? No, todo, güey. ¿Sí? ¿Tienen IPAs? Sí. Neta. Sí. Allá llega de todo. Lo que me... Cuando... No sé por el tema de estar en México, güey. Pero me fascinó, güey. Tenían el sign, güey. Pinches. Tres caguamas por 24 pesos, güey. No mames. Ya. Caguamas, güey. Sí, caguamas. Sí, güey. La cerveza familiar. Por 24 pesos, ¿qué son? Unos pinches 12 bolas. No, menos, güey. ¿Menos? Como 8. 8 bolas te empedas a la verga, güey. Por eso todavía nadie trabaja. Se empeda. Pero te pones a pensar, güey. Si vives allá, güey, y no hagan como... Uno de mis tías trabaja, güey. Me dijo que le pagan... 24 para la caguama. Ok, otro se... Ay, mi tía, güey. ¿A qué, güey? Tú tía con la camisa de alcohólicos anónimos aquí, güey. Pero... No, pero cuando estaba morrido, cuando iba, como de 97 a 99, los mandaban mis papás a México, güey. Los mandaban ellos. En el avión solo, a la verga, güey. Les valían verga. Ey, vete a la verga de aquí. Por el verano, sí. Llegaba allí y mi abuelo vendía... Pues tenían... Todavía tienen tienda, pero no sé si venden cerveza todavía, pero vendían cerveza y tienen un pinche... ¿Cómo se dice? Un log, güey, grande. ¿Una hielera? No, log. Como un... De madera. De un tronco de un árbol. Tronco, ¿no? Pues un tronco de árbol, güey. Pero que lo cortan y se sienta la gente allí, güey. Sí, ok. Le pueden llamar. En México no tiene un nombre específico, pero es como que una mesita para campar. O mesita de parque. No, mesita. O sea, es nomás un tronco y se sentaba la gente allí. ¿Como un manquito? Y ahí se ponían pedas la gente, güey. Sí. Muchísimos borrachos a la verga. Pero fui, cuando fui... No mire que tenían cerveza, pero mi primo, güey, es doctor allá, güey. ¿Y es bueno pa'l pedo? Nah, es doctor, güey. Saludable, saludable compa, güey. Pero fui y dije, no mames, ya hicieron casos aquí a la verga, güey. No mames, chicas sonones. Le mandé unos a... Le gustan los New Balance, los zapatos. Le mandé unos. Le dije, hey, te mandé unos zapatos con mi tía, güey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo buen pariente de Estados Unidos? Mándame... Hey, güey. Mándame unos tenis, güey. Ya no tengo, güey. Es que... ¿Eres doctor? Pues sí, güey. ¿Eres doctor? Curo, güey, pero anda pata a raíz. No, pues sí tiene iPhone, güey. Tiene iPhone 15, güey. Oh, sí. Sí tiene feria, güey. Tiene que tener feria, güey. Puso una casa perrona. Sí, los doctores ganan bien, güey. Y... Porque le gustan los New Balance, güey. Dice que duran mucho. Pero siente como que los que ordena de Amazon, como que no duran tanto. Como que le mandan Panam. Sí, güey. Están dibujados. Y entonces le mandé unos de los outlets porque estaban más chavos. Y más baratos. Pero... Ese güey cuando estaba en México, güey, me enseñaba todo, güey. Cómo manejar. El bochito, güey. Estándar, tractores. Andábamos por donde quiera ya, güey. Cuando estábamos a... Gente humilde, pues. Sí, sí. ¿Qué chiste me dijo ese güey? No me acuerdo que... Fuck, güey. Que el otro día que estaban unos morros ahí. Unos pinches morros traviesos a la verga que viven ahí en el rancho, güey. Y... No me acuerdo que... Dice... Ey, ¿te acuerdas cuando le dijiste a ese güey que tu mamá... No sé qué le digas a algo de sus mamás. Le dije al morro, güey. Tienes dos mamás, no sé qué. No me acuerdo que le dije, güey. La que te parió y la que te crió, güey. No me acuerdo que le dije, güey. Pero... Para el otro le voy a llamar para que me... Le voy a mandar... Ey, ¿qué fue que le dije a esos putos? Pero sí, güey. Estaba chingón en México cuando estaba morro y... Y qué modelo de Panam... De Panam, güey, nomás. ¿Panam qué? De New Balance le mandaste. ¿De qué, güey? Panam. ¿Panam? ¿Tú no conocías a los Panam? ¿Qué es esa madre? Ah, güey. Hay un dato aquí, güey. Los Panam eran unos zapatos muy famosos en México que eran los más económicos, güey. En la época... En los 80... No, más baratos que los Skechers, güey. ¿Cuántos pesos valían? Güey, los Panam era para ir a la escuela. Era para la carrilla, güey. Con esos... Hacías honores a la bandera, güey. Con esos hacías ejercicio, güey. Es más, güey, con los Panam tomabas agua, te los quitabas, le echabas el bebedero y... Y no les pasaba nada, güey. ¿Y después lo mandabas para Panamá? No, güey. Te los quitabas, güey. Y veías cómo se caían los pájaros, güey. Puf, güey. Que olían a madre. Ope, estaban. De recio, güey. ¿Era como de hule o qué? No, como puro plástico, güey. Pues eran de lo más barato. Pobres, güey. No, no, no. Pues no, pobres, güey. Pero... Ah, sí, pobres. La cosa es, güey, que tú naciste aquí, güey, y tu papá te llevaron para la pobreza. No, güey, me fueron a dar barrio, güey. Me llevaron a dar barrio, güey. Ey, güey, aquí naciste, está chingón. Tienes papeles, pero te llevamos para atrás, güey. Güey, la primera vez... La primera vez que llegué... Güey, con lo que me recibieron en... Como el clásico, güey. El clásico güerillo de ojos de color gabachillo que se llevan para allá. Es el asmerreír y el chinguénselo al pendejo, ¿ah? La primera broma que me hicieron en México al puro llegar fue un tío mío, güey. Un tío mío. Vas a saber, mi tío tenía rancho, güey. Y yo no... Nunca había visto una perra vaca en vivo, güey. A mis cinco años, una vaca en persona jamás la había visto. Y mi tío tenía un chingo de vacas, güey. Y... Y llegamos a México, llegamos a Colima, güey. Y lo primero... La primera visita que yo tuve fue al rancho de mi tío Rafa, güey. Ajá. Que Dios me lo bendiga. Niquiera que esté, le mando un besote. Y lo primero que hago es... Ver... Y me llamó la atención porque las pinches vacas le decían... Y le pregunto yo a mi tío... Oiga, tío. Y le digo... Ya vio la vaca que le decían... Dijo, sí, es que se tragó una guayaba y se está ahogando. Güey. Güey. Con esa me recibió, güey, mi tío, güey. Fue la bienvenida a Colima, güey. Y espérate, güey. Que me la creí toda, güey. Me la tragué toda. Me meten a la escuela. Y me pregunta la maestra, güey. Dice, oye... ¿Tu bienvenida cómo fue? ¿Llegaste con tu familia? No, pues llegué con un tío a un rancho. Digo, y me tocó ver a una vaca que le decía... Dice, es que sí le hacen las vacas, ¿no? Le digo, esta se está ahogando con una... Con una guayaba. Por eso le decían las chivitas... Porque mi papá se la estaba escogiendo. No, me dijo una historia, güey. Le decían más. Esto es que se cogían las chivas, güey. Mi papá y mis tíos. Me dieron la historia de los dos, güey. Y las burras también. Sí, güey. Era muy famoso. Que se cogían las chivas, güey. Y lo que hacían... Metían las patitas en sus botas, güey. De las chivas. Las chivas, las patas, las metían en las botas de ellos. Ajá, le traduzco. Las patas de las chivas a las botas del tío de este güey. Y para que no se escaparan, güey. ¿Sabes? ¿Nunca viste en TikTok un cabrón que se está cogiendo una gallina, güey? Ah, sí, sí, sí. Ah, no mames. Un morrillo, güey. No mames. Una gallina, güey. Un pollo te lo paso, pero ¿una gallina? Un pinche pollo, un terro, güey. Un pollo de la casco, güey. Imagínate que llegas y encuentras tu hijo cogiendo un pollo de la casco. Y rostizado, güey. Dando vueltas. No mames, güey. Pichis fucking pollo. Niño, tú no te puedes coger al pollo si no traes membresía. Cuando fui, güey. Estaba un vato. Cuando fui a Hidalgo. Tenían pollos rotizados, güey. Y estaban diferentes. Vían diferentes puestos, güey. Y uno tenía el más chingón, güey. Con todo perrón, así. Y después el otro tenía... Estaba uno nomás con un palo. Tenían chingos de pollos. Y dije, él dándole vuelta con la mano. Todo triste a la verga, güey. Qué bueno. Sí sabes tú la diferencia entre el pollo asado y el pollo rostizado, ¿eh? Sí. ¿Cuál es, güey? Uno que lo mochen y lo abren, ¿no? No, no, mano. O el rostizado va envuelta, güey, ¿no? El rostizado va envuelta, pero tiene una... Y el asado, nomás lo tiras en la puta plancha ya, güey. El asado, ajá, al carbón. Sí, güey. Al grill o a la chinga. Sí, güey. Pero el rostizado tiene un... Tiene que marinarlo. Creo que le llaman marinado. Ya. Que lo tienen que preparar con alguna salsa especial y no sé qué tanta madre, güey. No, mentira, güey. El pollo. Una vez... Lleno de hormonas. Beer can chicken, güey. Entonces, agarras una botea, una lata de cerveza y se lo metes. Y ya lo sientes arriba así, güey. ¿A qué? ¿Al pollo? Sí. Lo sientes así para arriba parado. Y se está hirviendo todos los jugos de la cerveza. Están... Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Cabrón, güey. ¿Has visto la gente en línea por los pinches putos pollos en Costco? No mames, güey. Sí. Están en puta... No puedes... No te puedes comprar un puto pollo y cocinarlo a tu casa. No es más fácil que se compren un bote de hormonas, güey, y se la chinguen porque eso es lo que es, güey. Puras hormonas de ese puto pollo, güey. Así de chiquitos están los pollitos, güey. Cuando los inyectan... ¡Mamadones, güey! ¿Así te hicieron a ti? No. ¿Estás de mamá, mono? Yo no estoy mamado, estoy marrano, güey. Yo vengo siendo como un little pig, pero con hormonas. Cuando estabas morro, estabas flaquido. O todo el tiempo estabas gordillo. Este cuerpo ese que alguna vez fui flaquillo. Ah, pues yo... Pues posible. No, güey. No, nada más en tres etapas de mi vida estuve menos gordo. ¿Flaco nunca he sido? Ah, sí, sí, porque... ¿Flaco nunca he sido? Esto ya usa las mismas fotos, güey, para los shows, güey. Está bien flaco en esa madre, güey. No, mami. Ya vas a los shows y dices... ¡Mamá, este güey es el vato del puto flyer! ¿Qué le pasó, güey? ¿Por qué anunciaron con tanto tiempo el show? ¿El flyer era para un show de comedia o para un show de diabetes? Este es un reto de diabetes. ¿Cómo se llama? Un teletón. Un teletón diabético. Es un evento para promocionar Herbalife. Estaba mirando un video, un TikTok, güey. No me acuerdo cómo se llamaba. La pinche ciudad, güey. Pero era la ciudad en México que se toman las más cocas del mundo, güey. Pura coca toman ahí todos, güey. No toman agua, no toman nada, güey. Puro pinche... Era en México. En México en todos lados se toman coca, güey. No, pero en esa ciudad era... Nomás toman coca, güey. Y el vato iba a todo alrededor de la ciudad. O del pueblo. Pero no le... ¿Crees alguien con diabetes? Sí. ¿Crees alguien con diabetes? Sí. ¿Quién? ¿El pueblo? El pueblo entero. Hasta iban con curanderos, güey. Y los curanderos lo estaban curando con coca, güey. No mami. Con coca-cola, güey. Y estaba la fábrica ahí de coca-cola, güey. Era la ciudad más... Más que consumía... La ciudad que consumía más... Consumía mayor cantidad de coca. Mayor cantidad, no sé. Madre, güey. Che. Esa madre. Lo que Julián quiso decir. Lo que quise decir, güey. Que estos güeyes... En esas ciudades van a morir, güey. Güey, pues la... La coca es muy milagrosa, güey. Pero allá sí sabe mejor. Cuando... Es por el agua, güey. Sabe bueno, güey. Es por el agua. El agua que viene del pozo. Está completamente comprobado. Estaba hablando con mi mamá el otro día. Y donde vive mi padrastro, güey. Es un pueblo bien chiquito, güey. No sé si lo dijiste otra vez. Pero es un pueblo chico, güey. Poquita gente. Entonces quieren abrir la carretera, güey. Entonces como este, güey, llegó ahí... Primero tengan carretera, güey. Querían abrir la tierra. Entonces... Si traen carretera, güey. Llegando dentro del rancho, güey. Y se llevan brechas, güey. Y topes. Un chingo de putos topes. No mames. ¿Para qué ponen tantos putos topes a la verga, güey? Así es México, güey. En top... Todos los... Que los pongan aquí en el freeway también, güey. Topes con semáforo, güey. Topes con semáforo. Semáforo. Y un mato dirigiendo... Y un tránsito. Y antes de llegar ahí te ponen reductores. Oh, sí, también eso. No mames, güey. Fuck, güey. Pero se están enojando los del pueblo porque... Porque le van a abrir, le van a quitar un cachito de su tierra. De su tierra. Un pinche nada, güey. Como... O sea, lo que mide un zapato, güey. Sí, güey. Págame, puto. Es lo que quieren dinero, güey. Pinche... Pero lo que me hace... Lo que la gente no sabe, güey. Muchos de esos pinches ranchillos... Esos pinches gente tienen feria, güey. Sí, claro, güey. No gastan nada. ¿Eh? No gastan. No, no tienen malls. No, no tienen malls. No tienen nada. Ni tienen tiendas ahí. Ni internet, güey. No tienen internet, güey. Es lo que estábamos platicando el otro día, ¿no te acuerdas? Mi abuelo tiene internet en su casa, güey. Ah, es fresa el señor. Sí. Pues ya tienen... Pero no está bueno internet, pero tiene. Bueno. Y los nuevos calentones para el agua, güey. ¿No has mirado? Son como unos tubos, güey. Que los ponen arriba de las techos. Y el sol lo calienta, güey. Ah, es solar. Es un calentador solar. Pues nomás es algo... No es solar, güey. Es metal. Sí, más bien es como un aluminio. Un palo de aluminio que lo meten para que se caliente. Pues está arriba, güey. Y tiene como unos palillos y la agua se calienta con el sol, güey. Entonces, si no hay sol, güey. No se calienta. Si no hay sol, no se calienta, güey. Tienes que usar el boiler. Pero es para ahorrarse gas y luz. No, pero ahí con leña, güey. Ah, guapo. Leña. No, pero ya tienen dos baños, güey. Tienen el de afuera. Pues el de afuera es el árbol, ¿no? Está chingón, güey. El ficus. Vete a mirar allá afuera, hijo. Pero sí está chingón ahí. Betaña, Guanajuato, güey. Salvatierra. Ah, güey. Acá en Colima teníamos... Nada. No, en Colima... En Colima tiene algo muy... Es... Güey, en Colima tenemos todo, güey. Es... Menos dinero. Menos... No, pero hay un chingo de lana, güey. Hay un chingo de lana, nomás que... La tiene cierta cantidad de gente. No todos. No, en Colima... Como es costa, como es playa... Ajá. O sea... La... La playa más cercana está en Tecomán. Que le llaman El Real, Cuyutlán, En Armaría, En Manzanillo... Lo más lejos te queda... Treinta minutos, güey. ¿Qué? De la capital, la playa... Más cercana te queda. De Colima a la playa estás en treinta minutos. La playa más cercana de Colima. ¿Neta? Sí, güey. Y luego tienes... Para... Para la costa. Y para el lado del... Para el lado del... Del oeste... Tienes... ¿Qué es lo oeste, güey? Bueno, pues... ¿Lo oeste? Y está la parte turística, pero que es la de... ¡Games! ¡Hasta la verga, güey! Este está patrocinado... Patrocinado, güey. Patrocinado por Colima. Las playas más bonitas del mundo. A lo que te quiero decir es que... De Colima, de las playas... Y luego para el otro lado... Está la parte del cerro. Hay muchas partes donde es mucha ranchería. No quiere que va a estar tan fuerte, güey. No. Es que la traves... Este pendejo le pone play, solo se asusta. No, es que... Mira, güey. Espérate. Listo. Haces un comercial. Espérate. Ok. Espérate. Esta sección es presentada por... Zapatitos. Lo único que le pulsa, pero que no lo usa. Así le estamos diéndolo otra vez. Está chico de esa cancercita, ¿no? Sí, está perra, güey. Para que cuando agarremos... Agarremos a... Nunca puedo decir esa puta pinche palabra, güey. Patrocinadores. Patrocinadores. Patro. Patrocinadores. Patrocinadores. Ahí está su sección, güey. Si quieren, si quieren, güey. Es la parte donde usted se puede anunciar. Aquí es la parte donde te puedes anunciar aquí, con el pocho y el país. O si tienes producto en inglés o en español, nos vale verga. Una producción de San José Cruz. Pero como dice el Compaganzo, Colimas es un lugar muy bonito. Ah, no. Lo que te quería decir, güey. Te quería terminar la idea antes de ser infantilmente interrumpido por la consola. De lado hacia lo que es el volcán, hay muchísimas rancherías, güey. Muchísimas, le llaman municipios y hay zonas rurales, lo que es chingo de rancherías, güey. Y haz de cuenta que lo que me describiste, así es allá. Y hay un pequeño pueblo que se llama... Bueno, dos, ¿sabes? Uno se llama la Becerrera y otro se llama la Hierbabuena. No me pregúntes quién le puso el nombre. ¿Becerra? Becerrera y Hierbabuena. ¿Un chingo de vaca, sí, o qué? Güey. ¿Viejas? ¿Viejas gordas? No, viejas, de veras, como de 108 años, güey, las señoras. Mamacoco, así sí. Mamacoco les queda pendejas, güey. A ver, güey. Bueno, lo que voy es... Viven en la falda, lo que le llaman en la falda. Luego, luego, a la orilla del volcán. ¿Pero está activo el volcán? El volcán está activo. Y ahí viven. Es sumamente activo. Y ahí viven, a la pura orilla del volcán. Sí, güey. Y cada que hay una erupción, güey. ¿De tus pantalones? No, no, del volcán, güey. Les dicen, les dicen, ey, ságanse a la verga y la chingada. No se van, güey. Sigan cocinando. Es gente y ellos siguen cocinando. Dicen, ah, échamela, échamela. La lava. La lava, que venga aquí. Siempre que lo ocupo para cocinar los pollitos. Pero no entra a la ciudad, como que si entra a la ciudad la lava. Hay caminos de lava de cuando el volcán ha hecho erupción 100 años atrás, güey. Cuando vamos, ¿vamos a ir o qué? Sí, güey. Sí. Hay una zona muy bonita ahí. También para aquel rumbo que se llama Las Marías, la Laguna de Las Marías. Hay muchas cosas rurales, rústicas, bien chingonas de aquel lado. Laguna de Los Keyes. O sea, por eso ahorita que mencionaba lo de tu abuelo, que es un ranchito y que tiene terracería y la chinga. O sea, acá también hay un chingo de esas madres, güey. Y es, bueno, no está considerado como un tema turístico, pero sí es algo muy bonito de ver, güey. Porque es la vieja guardia, la old school, la que dice, así llueve, caigan ciclones, huracanes. Vale verga. Nos va la madre. Aquí vamos a vivir, aquí no nos saca nadie, güey. No nos saca nadie de mi puta casa, güey. Me vale verga. Qué pinche, pero estás con micrófono tú, güey. Es que estoy viendo cómo lo puedo ajustar, güey. Aquí de un lado tiene una perillita. Ya sé, güey, pero quiero ponerlo, no sé si lo quiero más cerquita, güey. Quiero más para arriba, más para abajo, no sé, güey. Oh, yeah. Oh, yeah. Ay, chiquitita. La pachorla ahí, el comercial. Estos Pugidos son presentados por... Fundío. Queso fundío. Lo puedes comprar en todas las tiendas. Tienen jamón, winnie, pan y todo. Si traes queso fundío al barbecue, no estás invitado porque eres pobre. O es fud, ¿no? Queso fundío, ¿es fundío, no? Sí, fundío. Una vez fuimos a... Melty. Fui a... Fuimos, estábamos en... ¿Texas? No. No estaba. Sí, estaba, además que estaba en Texas. En el techo de la casa de tu abuelo. Estaba en Texas, Houston. Oh. Además que estábamos en Houston. Y fuimos a comer a un restaurante, güey. Y ordené el queso fundío, güey. ¿Así se llamaba? Sí, güey, pero... En tu tono pocha se oye bien cagado. Queso fundío. Fundío. Y nomás era un pinche queso melted cheese, güey. ¿Qué es eso? No mames, güey. Puro pinche grasa, puro colesterol, a ver, ni... No tiene nada. Queso con... Bueno, pero si le pones tortillita de harina... Era queso y no sé qué, güey. Pero no, güey. Y dije, fuck, güey. Era ordenada otra puta cosa. ¡Ay! ¿Por qué no te gustó, güey? Pues es puro pinche queso a la verga, güey. ¿Y qué tienes, güey? Pues agarras una tortilla y te das una quesadilla con queso fundido. Así suena a la verga, güey. Chiqueso vale verga. Dejo cotija. Es lo malo de crecer en este país, güey. ¿Por qué? Porque todo puro... Ay, las burgers y las... A mí no... Ahora sí me gusta la comida así mexicana, lo que sea. Lo que sea. Así, pero... Antes cuando estaba morrido, pues sí, güey. Ah, por pinche sangre. Ah, ordenaron pizza con todo. Con pinches vegetales y todo. Ahora un pinche supreme con toda la verga, güey. Todo, todo, todo. Mega, güey. Sí, güey. Ya llevamos. Ahora sí vamos. La otra vez... Esta vez se fue más despacio, güey. No sé si es el tiempo, güey. La otra vez... No, ya vamos. Está más rápido también, güey. ¿Qué? Los otros podcasts, güey. Como que se fueron más rápido. Este como que está más lento ahora, no sé qué, vergas, güey. A veces por las tres cámaras, güey. Siento la... La presión. Siento la presión, güey. Ca, ca, ca. No, y la gente que está tomando fotos también, güey. Ah, se ha usado fotos. Pero sí, güey, no. Güey, ¿y nuestro productor? No, pues anda valiendo, verga, ya el pinche productor, güey. No, pues nomás lo ocupamos para empujar play, güey. Ese güey... Ese güey está loco, güey. ¿Se te fue el Wi-Fi, ya, güey? El Anthony, güey. Sí, está loco. Ese güey se pone aquí a luchar. Ese güey quiere luchar con todos, güey. MMA fighter. No, sí es, güey. ¿Oye? Sí, pelea, güey. Pero nomás se pone aquí y quiere pelear con todos, güey. Digo, güey, déjame en paz a la verga, güey. Nomás quiero relajar y tú... Nomás quiero un quiropráctico. Ey, pero sí me fui súper, súper, súper viral, güey, esta semana. La otra semana, güey. Hace dos semanas. ¿Ya tienes dos? ¿Por ahí? ¿Una? ¿Só dos? No sé, güey. Sí, güey, hace dos semanas. Con el pinche Apple Vision, güey. Con el Apple Vision. Con el Apple Vision. Con el Apple Vision, güey. ¿Crees que alguien en México puede comprar esa madre? Claro, güey. Nah, no creo, güey. Por supuesto que sí. No creo que tiene suerte. ¿Sabes por qué? Creo que la banda en México no... Mucha banda no lo compraría. ¿Por qué? No por falta de lana, porque si pueden comprarlo. Porque no tienen Wi-Fi. No, güey, porque... Porque... Habría mucho riesgo de que lucen en la calle. Uno, porque socialmente te van a criticar mucho. Estás todo pendejo y loco. Pero hay muchos... No, no, sí, pero no está como aquí, créanmelo. No, no, no está como aquí. No, pero hay muchos pendejos allá, güey. Ah, sí, 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 pero no es de pelota. Espérate. Y por la inseguridad, güey. Es más fácil que en la calle ya si te tumben esa madre. Que te roben, que te asalten, que lo hagan aquí, güey. Ayer lo tenía puesto, güey. Y estaba caminando en la calle, güey. Y me dice un guy... Hey, bro. That thing costs $3,500, ¿eh? I'm like, yeah. Y me fui, güey. A huevo. Yeah, bro. Sí, claro, güey. Pero la gente cree que no puedes mirar, güey. La gente cree que nomás estás caminando sin ver. Puedes ver con él puesto, güey. Puedes ver todo. Puedes ver... Es como que si traes... Lentes puestos, sí. Pero con una pantalla... Está poquito bor... No está claro, claro, claro. Está poquitititito borroso, pero... Pues mira todo, güey. Sí. Yo creo que en México no es... No sería muy rentable por esas dos cosas. Pero de que va a haber gente que sí la compre y no lo usa en la calle, por ejemplo, sí lo va a ver, güey. Creo que a la segunda que hacen va a estar más chingón. El tercero va a ser... Oh, what the hell. This shit is fucking... Y el tercero va a ser una pantalla... Sí, güey. Es como los teléfonos del iPhone estaba... El primer iPhone estaba chingón, ya. Ahora el 15, güey. No mames, los pinches teléfonos son... Pinches teléfonos verga, güey. ¿Sabes? Yo no estoy de acuerdo con el... El... Apple Vision. Que le pongan así como que la diadema o el holder que se lo dejen blanco, güey. ¿Por qué? Debería ser transparente, güey. Puede ser. O sea, para que no se vea tan placoso, ¿sabes? Pero te digo, para la tercera chance va a estar más chingón, güey. Más. Sí, le van a corregir detalles. Con los reviews y los... Los foros que vean que... Que hay chingos de foros de Apple, güey. Y los güeyes de ahí se avanzan para... Meter mejoras. Se escucha todo el volumen, güey. Tus redes sociales, carnal. Ya llegamos a... ¿27, güey, no? Que aquí dice 27, a la verga. ¿Cuánto tiene que decir ahí? ¿30 ya? 28 también aquí. Le faltamos, le seguimos. ¿De qué año? ¿30? No, pues ya, pues... Neta, güey, este güey aquí se quiere su casa, güey. Oh, qué le ha hecho, güey. Que se quiere ir para atrás a Colima, güey. No. Vamos. No, pero gracias por estar con nosotros. Hagan subscribe, like, share. Vamos a estar poniéndonos más clips. Es por la falta de mí, güey. Mi culpa. Que soy bien huevón a la verga. No huevón, güey. Nomás que a veces me pongo a hacer cosas, güey. Y se me olvida hacer esto, acá, 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 pero... Sí, pero ya le voy a ayudar, güey. Ya me voy a ayudar, güey. No, me tengo que poner las pilas, güey. También, es más que no ser huevón, güey. Es mi huevonada, güey, de hacer cosas. Ya ahorita hice un clip en dos segundos afuera, güey. Es huevonada. Pero chécame en Instagram, elgordomamón. TikTok, Facebook, YouTube. ¿Qué más? Instagram, LinkedIn. Todo, güey. Elgordomamón en todas las redes sociales. Y Julián González Comedy. Julián González Comedy. Gordo Eats Out. Si quieren ver revista de comida. Aquí el compa. El Gonzo León, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ex, pues se llama Exora, güey. Ex, no. Ese es Twitter, ¿eh? Ok, ex. Yo soy El Pocho. Y El Paisa. Gracias. Gracias, mamita. No estoy jugando todo el tiempo que digo eso. Estoy jugando. Ey, güey. Los vemos para la próxima, güey. No mames, güey. ¿Tienes elevador? Sí, güey. Y vieras que bien jala, güey. Los miremos para la otra semana.